Muy buenas tardes y muchísimas gracias, querida Carmen y querido Germán. Es un honor compartir este espacio del Grupo de Acción Política del ECR Eurolat con personalidades tan relevantes del movimiento patriota y conservador, tanto de Europa como de Iberoamérica. Estaba escuchando con verdadera emoción a María Corina Machado y ha sido también un verdadero placer poder escuchar las reflexiones tan importantes que se han hecho en esta cumbre durante estos tres días. Creo que es muy emocionante también, como decía Germán Terz, ver como aquella iniciativa humilde que pusimos en marcha hace unos meses desde la Fundación Disenso con el Foro de Madrid y la Carta de Madrid va tomando forma y está avanzando tan rápido, estrechando lazos entre Iberoamérica y Europa. Y creo, además, que llena de esperanza, y no solo a mí o a los que estamos participando, sino muy especialmente a miles y miles de personas en Europa y Iberoamérica que durante muchos años se han sentido totalmente huérfanas, políticamente hablando, sin una voz potente, una voz unida, determinada, que defendiera con firmeza la libertad, la democracia y la patria frente a la agresión del socialcomunismo y del globalismo a ambos lados del Atlántico. Y creo que vernos a todos aquí, en este gran movimiento que se está forjando frente a esas grandes amenazas a las que se enfrentan nuestras naciones, es un auténtico orgullo para nosotros y estoy seguro de que mucha gente que está fuera de aquí está muy esperanzada al escucharnos y los que nos escucharán también cuando lo vean en los próximos días, pero también nuestros adversarios enemigos, estoy convencido de que aunque hagan como que nos ignoran, están tomando buena nota del movimiento que se está gestando. Creo de verdad que hay mucha otra gente al margen de nuestros adversarios, muchísima más, que está muy esperanzada de vernos trabajando juntos, porque han sido demasiados años de debilidad, de complejos. En las llamadas fuerzas del centro derecha, si me permiten llamarlas así, años de falta de voluntad, de indeterminación política, de ministerios de la oposición, de trágalas, de falsos consensos, tanto aquí como allí, y nosotros no hemos venido aquí para eso, no hemos venido a gestionar la finca de otros, ni hemos venido a heredar el sistema que se nos impone desde la izquierda, ya sea la izquierda comunista del foro de Sao Paulo o del cártel de Puebla en Iberoamérica, o la izquierda progre caviar que sufrimos aquí en Europa. No estamos condenados a sufrirla, sabemos lo importante que es no solo dar la batalla política, sino la batalla cultural, y eso es lo que estamos haciendo en esta cumbre, porque no está escrito, como decía hace un momento, en ninguna parte que nuestros hermanos de Iberoamérica tengan que sufrir el narco comunismo a perpetuidad, y como tampoco está escrito que en Europa estemos condenados a padecer la dictadura progre de manera sistemática. Todos los que estamos aquí lideramos partidos y movimientos probablemente muy distintos, con problemas y preocupaciones diferentes en función del país del que seamos, pero creo honradamente que a todos nos une la sed de libertad, el amor a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres, y nos une también la defensa de la democracia y de la justicia. Y yo estoy firmemente convencido de que con esas armas tan poderosas ganaremos esta batalla, y también estoy convencido de que esta cumbre será solo la primera de otras muchas que conseguirán cambiar el rumbo que estaba tomando Europa e Iberoamérica. Muchísimas gracias.